...de la Plaza Bolívar de la Ciudad Capital, y es que el día de hoy se realiza la instalación del Comando de Campaña Bolívar Chávez del Distrito Capital. De inmediato vamos a escuchar las declaraciones de la jefa del Comando, Hugo Chávez, Jaqueline Faría. También llevan el nombre del Comandante Hugo Chávez Frías. Y estas unidades de batalla con la vanguardia. ¡Levanten las manos de la vanguardia de Calacas! ¡Vamos con todo, camaradas! ¡Vamos a recuperar esa fuerza que el Comandante Chávez instaló en cada una y en cada uno de nosotros! Para este 8 de diciembre, así como él iba formando ese clima para las elecciones, donde nos iba dando fortaleza, donde nos iba exigiendo números, patrullas, patrulleros, hogares de la patria, pide Maduro, con esa fuerza vamos al 8 de diciembre. ¡A ganar! ¡A ganar! Porque necesario es vencer, necesario es vencer este 8 de diciembre, y no solamente ganar. Vencer, arrasar, tener no solamente la alcaldía de Caracas, que hoy la tenemos, y comanda nuestro Jorge Rodríguez, sino también la alcaldía metropolitana para exorcizar el vampiro. Y que nuestro Ernesto Villegas, junto a Jorge, salgan electos con abrumadora mayoría este 8 de diciembre. Para ello, tenemos que dar respuesta ahorita a ese golpe económico que nos están montando. Nosotros tenemos comida, tenemos luz, tenemos agua, y tenemos a Chávez adentro. Chávez vive en mí. No nos dejemos convencer por esos medios que tratan de decirnos ellos a nosotros lo que no tenemos. Nosotros estamos claritos en lo que no tenemos, pero estamos mucho más claros en lo que sí tenemos. Que el Che Guevara dice que cuando lo extraordinario se hace cotidiano, estamos en revolución. Ya en la revolución bolivariana sentimos cotidiano tener mercal, tener escuela, tener liceo, tener parque, tener recreación, tener cultura, tener salud.